Vamos a ver la parte de fonética que trata sobre las vocales largas y las dobles consonantes. Esto es algo muy importante en la fonética del idioma japonés, porque tenemos que saber identificar y poder leer bien las palabras. Por ahora en Romaji, pero más adelante cuando veamos Hiragana o Katakana, poderlas leer bien, ¿no? Cuando encontremos la representación escrita. Ahora, en japonés hay lo que se llama vocales largas. Quiere decir que, a diferencia del español, hay palabras que incluyen una cierta pronunciación más extendida de las vocales. Por ejemplo, la palabra que tenemos aquí, que significa mamá, es oka-san. Oka-san. Ay, minasan, todos. Oka-san. 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 Como podemos escuchar, la A es más larga respecto a la A normal que pronunciamos nosotros en español. Justamente, al ser más larga, esta A se escribe en Romaji con una doble A, ¿ok? Esta palabra es importante porque nos indica justamente, abre el tema de las vocales largas, con el ejemplo de la palabra mamá. Pero la palabra mamá tiene otra variación para cuando hablamos de nuestra propia mamá. Oka-san. Ya no vamos a decir oka-san, sino vamos a decir jaja. 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 Entonces, hay. Sí, desde. Jaja, des. Hay otra boca larga, que es la doble I. La doble I, como en la palabra de abuelo, tenemos oji-san. 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 Muy chido. Oji-san. 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 Sí. Tenemos una W, por ejemplo, en la palabra del número 10, es yu. 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 So, des ne. Pero ahora, encontramos algunos elementos diferentes en cuestión de fonética. Porque, por ejemplo, tenemos aquí el, tenemos aquí la palabra sensee, sensee. Y como podrán escuchar, yo leo sensee, una e larga al final. La i, a pesar de que esté escrita en romaji, no la pronuncio. Porque esta i que veo yo aquí, está básicamente como indicador para recordarme que la e anterior se lee larga. Entonces, yo a este tipo de palabras, no la leo sensei, sino sensee. 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 También hay palabras en las que vamos a tener directamente una doble e. Como la palabra, onesan. 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 So, des. Onesan, significa hermana mayor, mientras que sensee, respectivamente, significa maestro. Ahí. Luego, hay palabras que también tienen una e y una i. Y no siempre van a representar una e larga. Como, por ejemplo, la palabra eiga. Aquí sí vamos a leer e. Ok. Esas son algunas excepciones. Eiga, por favor. Repitamos. Eiga. Eiga. Significa película. Para terminar con la parte de las vocales, tenemos ahora las palabras que en gromo allí tienen ou. Ou. Como, por ejemplo, la palabra papá en japonés. Oto-san. 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 Como hemos podido escuchar, no hay u. No decimos oto-u-san. No. Sino oto-san. Porque esta u, al mismo tiempo que la i, en estos casos, está aquí para indicarme que la o se le larga. Por ende, no se pronuncia como u, se pronuncia como otra o. Oto-san. 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 Ay. Al igual que mamá, esta palabra también tiene una variación más familiar. Para hablar de nuestro propio padre, vamos a decir chichi. 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 Mmm. Chichi. Ay. Lo pregunta Irving. No, no, no. Irving. En el grupo de WhatsApp tienes dos enlaces en la descripción del grupo. Uno de los, el segundo enlace es el enlace para inscribirte a nuestra clase en la plataforma Classroom. En Classroom publicó, he publicado los videos de las clases anteriores. Y así te puedes poner al día. Solamente para recordarles, este es un acuerdo tácito entre nosotros. No tiene que ser evidente en el grupo de WhatsApp porque la grabación de clases está prohibida por el instituto. Yo lo hago para ustedes justamente porque luego suceden cosas como estas, ¿no? ¿Quién ingresa después? ¿Quién falta una clase? Y como estos son temas importantes de fonética, para mí es necesario e importante que ustedes tengan la herramienta para poder repetir, poder practicar y poder recuperar cosas que ustedes no hayan podido ver. Entonces, por ahora, las estoy grabando, pero tengan en cuenta que es algo, un acuerdo entre nosotros, ¿ok? No hay que poner en el grupo ningún indicio de que se está haciendo eso, ¿vale? Entendido. Arigato. Arigato. Bien, hemos visto entonces las vocales largas. Ahora vamos a ver las dobles consonantes. Porque nosotros hay que tener en cuenta que en japonés hay muchas palabras que en gromagis se representan con una doble consonante. Por ejemplo, tenemos aquí la palabra para decir esposo en japonés. Esta palabra es otto. Oto. 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 Ok. Y esta palabra hay que pronunciarla así, otto. Porque si pronunciamos otto, estamos diciendo sonido, no estamos diciendo esposo. ¿Vale? Tenemos entonces otto. Oto. 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 No, otto. Oto. Oto. Ok. Oto. Oto. Como una pequeña pausa, ¿no? Primero pronunciamos otto, mini pausa y luego otto. Oto. Oto. Mini, mini pausa. Mini pausa. Oto. 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 Ahora sí. Perfecto. Es mejor hacerlo así que arriesgarnos a que se escuche otto. ¿Vale? Entonces aquí tenemos el fenómeno de la doble consonante te en japonés. La doble te. También hay doble N. Por ejemplo, en el saludo, konnichiwa. 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 Este saludo en romaji vemos como tiene doble N. ¿No? Kon. Ni. Chi. Wa. Pero la división sería ko, n, ni, chi, wa. Entonces, cuando tenemos la pronunciación, a veces no se escucha que es una doble N. No es tan claro. Pero escribiéndola nos damos cuenta, ¿no? Que es así. Konnichiwa. Que tenemos, tendríamos que pronunciar primero kon, luego ni, konnichiwa. 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 So, that's me. Vamos a ver el siguiente, la siguiente palabra. Tenemos la palabra que significa revista. Revista en japonés es sashi. Sashi, 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 tiene aquí lo que en japonés se conoce como doble S, pero en realidad no es el duplicar la S, sino es duplicar el sonido SH de la sílaba SHI, ¿vale? La que practicamos en la parte de fonética hace unos días, o ayer, perdón. Entonces, es necesario tener en cuenta de que algunos de estos fenómenos, ahora, ya que no hemos todavía aprendido a escribir, los escribimos, los representamos con ROMA-G, pero ya luego que veamos en jiragana, ya luego que terminemos el silabario de jiragana, vamos a darnos cuenta, vamos a dedicarle un espacio para transformar esto en la escritura de jiragana, ¿no? Porque esto, o sea, lo hemos intentado estudiar el día de hoy utilizando ROMA-G. ¿Ok? Ok. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sí. Adelante. Siempre que estén la O y la U juntas, ¿va a sonar como doble O? La gran mayoría de veces sí. Si hay algunas excepciones y las encontramos en clase, yo se las digo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta? Ah, sí. ¿De doble consonante solo se presenta con la T, la N y la S o también habrá más? También va a haber más, en algunos otros casos, pero esas son las principales. Ok, gracias. De nada. Y si hay más, claramente, luego los encontramos en clase seguramente. ¿Bien? ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta. Por ejemplo, en la de Ocasan, o sea, la K sí es muy, o sea, sí se tiene que pronunciar mucho o, o sea, es más suave. ¿Te refieres a la consonante acá? Sí, 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 sí. No, la K la pronuncia es como normal en español. Aquí el punto es la A que tiene que ser larga. Ok. O sea, Ocasan. Ocasan. Ok. Y pasa lo mismo en Ocasan. Exacto. Es la A y la que le dedicamos un, no sé, un espacio más de pronunciación respecto a la normalidad. Ok. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? Bien. 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 Vamos a continuar. Entonces, esta era la parte de fonética. Leamos estas palabras ahora. Bien. Levanten la mano, por favor, quienes pueden utilizar su micrófono. Y yo, déjenla activa, yo los voy a ir llamando. Irving-san, la primera palabra, ¿cómo la vamos a leer? Oto-san. So this. Soshil-san, la segunda. Oka-san. Oka-san. Valeria-san, la tercera. Déjenla activa la mano, por favor. Oji-san. 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 Sí. Daniela-san, la siguiente. Oba-san. Sí. Oba-san. 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 ¿Sí me escucha? Vamos a ver la que estoy señalando acá, por favor. Jimena. Z-Tike. Z-Tike, ok. Arturo, la que sigue. Z-Tike. 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 Vamos a ver la siguiente, Bella. Choto. 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 Abel, la siguiente. Sukoshi. Sukoshi, ok. Aldo, la que sigue. Onegai. Ajá, Onegai. Oliver, la siguiente. Daiyobu. De nuevo. Daiyobu. 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 Camila-san, la que sigue. La primera es una I. Y yo. Y yo. Y yo. Ay. La que sigue. Ah, perdón. ¿Quién fue la última? Camila o Anaís? Ya me perdí. Camila. Camila, ok. Anaís, entonces, la que sigue, por favor. Yakusoku. Yakusoku. Y me falta alguien más para terminar la última. ¿Quién? ¿Quién la lee? Yo. Ajá. Yosu. 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 Y desu. Arigato. Acá debajo tienen la traducción. Lo de cada palabra. ¿Quién está? Ay. Ay. Arigato. Bien, entonces, vamos a continuar. Otra parte importante, inherente a la fonética, es el hecho de, es el hecho de la entonación de frases. Ok. Es algo muy interesante porque, ya que les había comentado yo, que en japonés no tenemos una entonación, no tenemos unas sílabas que tienen tono, como sucede en el idioma chino. No sé si alguien de ustedes ha tenido contacto con el idioma chino, o si ha tenido, o si sabe, está estudiando el idioma chino. Pero como les comento, el idioma chino es un idioma que va en base a tonos. O sea, cada sílaba tiene un tono, o cada vez algunas consonantes, o perdón, algunas vocales tienen cierto tono. Y la buena pronunciación o no de estos tonos va a hacer que la palabra se entienda como lo que queremos decir, o que puede que cambie de significado. Agradeciendo, ¿no? Que en nuestro idioma japonés no es de este tipo, sino lo que sí tiene son entonación global. O sea, una entonación del enunciado, o de la frase que decimos, de acuerdo a la estructura que queremos dar a entender. Si es una frase afirmativa, si es una frase afirmativa, el tono va a ser neutral. Si es una frase negativa, o una frase donde haya algo de negación, el tono va a ser descendiente. Mientras que si tenemos una frase interrogativa, el tono va a ser ascendiente. ¿Cómo es? Vamos a intentar leer estas frases y practicar. Frase afirmativa. Umi he ikimasu. Repito. Umi he ikimasu. Umi he ikimasu. Frase negativa. Umi he ikimasen. Umi he ikimasu. Umi he ikimasu. Umi he ikimasu. frase interrogativa de nuevo una vez más voy a leer las tres yo ¿se entiende la diferencia de pronunciación? ¿quién se anima a leer las tres frases con los tres tonos? ¿puedo yo? adelante ¿我們 lleguemos? ¿ Mmm aus? ¿ asko? ¡ altura! ¿ nos veremos? ¿ nos veremos? ¿y meek y si N' ¿ ağzca? ¿ ní ¿, sí? Si quiero participar, ¿puedo decir Watashi para decir yo? Sí. Ok. Adelante. Ok. Repitamos la número dos. ¿Umi e ikimasen? Umi e ikimasen. Sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Dónde? ¿Umi e ikimasen? ¿Umi e ikimasen? Un vez más. ¿Umi e ikimasen? 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 Sí. Gracias. ¿Hacanú híto? ¿Alguien más? ¿Yo? ¿Onegaishimasu? ¿Umi he ikimasu? 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 El tono descendiente abarca más al verbo. El verbo en este caso es ikimasu. Entonces el tono que va bajando va a estar allí en esta parte. Ikimasu. ¿Umi he ikimasu? ¿Umi he ikimasu? ¿Umi he ikimasu? ¿Qué te vas acercando? ¿Una vez más? ¿Umi he ikimasu? ¿Umi he ikimasu? ¿Otra vez te elegiste? Ahora sí. No hay ningún problema. ¿Y la siguiente? ¿Umi he ikimasu? 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 ¿Alguna duda está aquí, chicos? Sí. No diferenció muy bien la afirmación de la negación. La afirmación es... La negación es... ¿Como que la última parte de Zen... ¿Decae? ¿Un poquito? Ajá, exacto. Así es. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ok. Ay. Arigata. Bien, chicos. A ver, espero que la clase de hoy les haya sido... Haya sido útil en cuestión de identificar justamente la parte fonética del idioma. Es necesario tocar estos temas al inicio justamente para tener en cuenta luego y poder tener en cuenta claramente la buena pronunciación y entonación, dependiendo del caso, de cuando leamos frases, por ejemplo, en Romaji o posteriormente en Hiragana. ¿Ok? Ok. Ahora, antes de irnos, antes de irnos, vamos a ver una que otro, uno que otro saludo más. Cuando nos vamos, cuando nos dice, cuando nos vamos, cuando nos vamos de casa, pero no definitivamente, sino cuando salimos de casa y se queda alguien allí, vamos a tener que decir algo. No, no vamos a salir y basta. Así como en español podemos decir, no sé, ya vengo o nos vemos más tarde, ¿no? O ya voy a salir. En japonés decimos itekimasu. 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 Itekimasu se dice como me voy, ya vengo, ¿no? Ya regreso. Itekimasu. Además, la persona que se queda en el lugar donde nosotros salimos nos puede responder a este itekimasu con un iterasai. 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 So, ¿no? Cuando agradecemos, tenemos el arigato. 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 Con la o larga, ahora ya sabemos que esta es una o larga. Arigato. 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 Y cuando queremos decirlo de alguna forma más formal, vamos a añadir el gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. Hi. It is me. Cuando regresamos a casa, después de haber salido, no sé, para el trabajo, la escuela, a hacer deporte, no sé, lo que sea. Cuando regresamos, decimos, Tadayma. 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 Significa ya volví, ya regresé. Tadayma. La persona que nos recibe, la persona que nos recibe, va a decir, Okaeri. 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 Que significa literalmente bien, bien regresado. O sea, muy bien, ¿no? Qué bueno que regresaste. Pero se tiende a traducir como a bienvenido. ¿Vale? ¿Vale? El de nada, después del arigato, usualmente, es do itashimashite. Do itashimashite. Do itashimashite. Do itashimashite. Significa de nada. También podemos decir de nada con iye. 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 Ok. Entonces, eso es lo que les quería mostrar el día de hoy. Estos saludos un poquito más coloquiales, un poquito más en diversos contextos. ¿Hay? ¿Hay alguien que se ha hecho? ¿Alguna pregunta? Iye. ¿No? ¿Cuál es la diferencia entre el último, el de nada y el primero y el segundo que nos enseñó? ¿Te refieres al de nada, a las otras formas de decir de nada? Sí. Ajá. Por el momento les he enseñado dos, junto con esta, ¿no? Les enseñé el iye y este que es do itashimashite. Iye significa no también, de hecho. Pero en contexto, después de un arigato, es como si obteniera el significado de de nada. ¿Vale? Sí, gracias, profe. Sí, va a depender también un poco del contexto de uso. Ok. ¿Alguna duda? ¿Cómo podríamos, podría responder en japonés no, o sea, para, sí, pues, para decir no. ¿Yye? Gracias. Es el iye, del que justo el que les estaba comentando, ¿no? ¿Qué significa no? Significa no y al mismo tiempo significa de nada. ¿Ok? Ok. Ok, a ver, déjame que se los escribo en el chat. Yye, así es la palabra. Yye, significa no, pero también significa de nada, si es que se dice después de un arigato. Minasan, espero que tengan una bonita tarde. De mi parte sería todo por hoy. Y nos vemos mañana, ¿vale? Arigato. Gracias. Adiós. Adiós. Mucho gusto. Bye. 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 Bye.